Bueno, una vez más acá en el The Forest, haciendo un gameplay y ya, no sé, perdí la cuenta de cuántas veces hice gameplay de este juego, pero yo sé que solamente tengo uno o dos a lo sumo, pero de los intentos de hacer un video, porque la verdad que tiene tantos bugs este juego, la verdad que no lo puedo llegar a terminar como uno lo quiere, como uno lo desea. Bueno, ahí comenzamos en el avioncito, ya juntamos las cosas, ya comimos, tenemos que a ver si esto se puede comer, esto me parece que no se puede comer, no, no se puede comer, efectivamente, este especie de tipo de celular es como un objeto sorpresa que pusieron en esta actualización, la verdad me parece totalmente al pedo, como verán, miren, vamos para adelante, cuenta los pasos. Cuenta los pasos, qué cosa interesante, la verdad que te juro que se me había ocurrido esto en un momento, los tipos es como que leyeron mi mente, no lo podía creer, no, pusieron un cuentapasos, qué grande, ahora voy a poder ir con mis amigos y decirles, ¿sabes que tengo 3074 pasos en el juego? No, no, no lo puedo creer, y va a haber unas discusiones, pero yo voy solamente 2015, ¿cómo puede ser que tú tengas 3000? Ah, pero, jejeje, que me parece totalmente al pedo, por Dios, por algo, por algo, se me ocurre, vamos al inventario, sé cómo se llama, pedometer, pedometer, y me trato totalmente al pedo. Pero bueno, me imagino que, esto pasó en esta actualización, en esta última, que es la, vamos con el conejito, que es comida, en la última, que es la 0.03, la verdad que tengo que, hay que ver las cosas positivas también del juego, ¿no? Bueno, el juego está mejor, a comparación de como venía antes, del 0.01, que, por Dios santo, ¿no? Lo tuvieron que haber sacado a la venta en ese momento, era totalmente improbable, las partidas guardadas, las partidas no se podían guardar, y tampoco, ni mucho menos, olvídense de cargar, el botón de load, o sea, no estaba, no estaba habilitado, y bueno, y hoy por hoy sí funciona, pero hasta cierto punto, no se puede grabar siempre, hay algunas casas que no sirven para grabar, y hay algo que molesta, y mucho, por ejemplo, el tema de los, caníbales, el tema de los caníbales, es totalmente insoportable, que cada, tal vez es un tema, ahora que lo pienso, es un tema de los pasos, me imagino que para cuando lleguemos a los 200 pasos, los caníbales van a aparecer, ¿qué quiero decir con esto? Que los caníbales aparecen muy seguido en el juego, y no te dan tiempo a nada, y eso la verdad que molesta bastante, uno a veces cuando comienza, ¿escuchan esos sonidos? Bueno, esos sonidos son los caníbales, que se están acercando, dicho y hecho, ¿cuántos pasos llevamos? 174, bueno, eso es una de las cosas que molestan en este juego, primero los caníbales, es muy recurrente su aparición, cada tanto aparecen, y en un momento, en un video anterior, me han aparecido al lado, o sea, respawnearon al lado mío, aparecieron, me di vuelta y ya estaban ahí, una cosa que, total, un error total de este juego, hay que solucionarlo eso inmediatamente. Otra cosa, a corregir, la lluvia, por Dios, ¿cómo llueve acá? Cada 3 minutos llueve, es algo totalmente insoportable. Después, el tema del hambre, ahora lo tenemos bastante lleno porque he comido todas las cosas del avión y eso, pero, a cada rato, pasan 5 minutos y van a ver que, en el video, esto se baja muy rápido. Baja muy rápido esto. Supongo que será por cuantas cosas hagas, más hambre tenés, pero, en parte tiene una cierta lógica eso, pero, realmente es molesto, porque cada 5 minutos tenés que estar fijándote donde, mierda, hay comida para poder alimentarte y seguir adelante. Bueno, también hay unos bugs que son... Yo le había dicho a un amigo mío que, es que estaba totalmente, ya, como casi arreglado el juego, pero no, miento. Retiro totalmente lo que dije en ese momento, él se va a estar enterando con este video de todo lo que le había comentado, que no, estos, estos barros, ah, estos se pueden comer, ahí neutralizamos un poco de hambre, con el barro nos ocultamos un poco mejor de los caníbales, aunque mentira, porque tarde o temprano te encuentran, quieras o no te encuentran, no les digo que hace un rato me respawnearon al lado. O sea, eso, el tema de los caníbales es, más bien, en donde te encontrás, que los caníbales siempre, pero siempre van a respawnear cerca de donde estás vos, siempre. Entonces, eso es algo que tienen que arreglar. Y lo peor de todo, que respawnean bastante seguido. Ahora me alejé, me estoy escapando de donde escuché esos gritos, y ahí apareció un árbol en la mitad de la nada, no sé qué hace ese árbol ahí. Todavía el juego tiene esas cosas de que vas caminando y aparecen... o me metí por cualquier parte. Vas caminando y aparecen de golpe cosas, piedras, objetos, y no sé, a ver si puedo subir por acá. El juego está tan mal hecho que seguramente pueda subir. Bueno, por acá ya lo veo un poco difícil subir, pero... Bueno, me parece que no va a quedar otro remedio que salir nadando. Esto es otra cosa que cambiaron, el tema del agua, ahora se pone un poco azul. Cuando nos metemos abajo del agua, igual yo trato de meterme abajo del agua y no puedo. También arreglaron esto de que se vean los brazos y las piernas, bueno, las piernas no se ven porque supuestamente están nadando, pero la sensación del nado, del personaje, del nadar, no, 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 la verdad que no da como si uno estuviese nadando realmente. Es como que hace un movimiento como de flexión y eso. ¡Muévete! ¡Córrete! ¡Sal de mi camino! ¡Córrete! Pero no, la verdad que es muy pobre eso, tendrían que arreglar el tema del nado. Y en otras ocasiones, creo que por acá ya... ¡Sí! ¡Por acá ya vine! Por acá en otros... bueno, en otros... en otras partidas, ya he venido por acá y misteriosamente salían caníbales del agua hacia esa isla. A ver si los vemos... si se vuelve a repetir eso. No creo. No creo, pero sería muy curioso que surgieran de vuelta. O sea, salieron del agua y pasaron por esa islita que tenemos ahí y se volvieron a meter por ese lado. Es algo... La verdad que es algo bastante raro. Otra de las cosas que he visto es, por ejemplo, que el agua tiene un desnivel. Es un bug horrible ese. Que, por ejemplo, hay agua acá y más arriba sigue el agua. O sea, la línea del agua es como que se corta, tajante, como si fuese algo sólido. Como si hubiese un escalón de agua, por decir así. Horrible. Esa es otra. Luego estar así y mirar para otro lado y ver tiburones. O sea, hacer así, no ver nada. Volver por adelante, mirar de vuelta y aparecieron tiburones de la nada. Espero un segundo más. Me doy vuelta otra vez. Y veo que los tiburones se fueron a, no sé, a hacer las compras, a tomar café, no sé, sinceramente. Pero es como que van apareciendo y desapareciendo cosas. O te imaginás todo un entorno que después te das cuenta que... A ver si puedo subir por estas rocas. Reitero, ustedes por ahí dirán... Nah, no vas a poder subir por estas rocas. Pero justo tan mal hecho... Eh, mirá, estamos subiendo sin problema. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa, bueno, nos salvamos de nada, todo eso. Ahí va la lluvia de vuelta. La lluvia otra vez. Molesta, tan molesta como los caníoles. Eso es algo que tienen que arreglar. Ya, inmediatamente. Si quieren que la gente que haya comprado el juego ya pueda disfrutar del juego... O sea, ya puedan disfrutarlo realmente, deberían arreglar dos cosas fundamentales. Primero, el tema de los caníbales que aparecen muy seguido en el juego. Segundo... Ah, ahí está. Ahí está el bug. Ahí está el bug. Mirá, casualmente... Ese es el bug del agua que les venía diciendo. Y a mí me había respawneado en esta islita justo. En este pedazo de playa. Cuidado acá. Bueno, apareció este árbol de la nada. En este pedazo de playa... Acá está. A ver si pasa lo mismo que antes. Bueno, acá no hay nada, ¿no? Ahí está el agua. Ese escalón de agua horrible. Que si yo me llego a tirar en el agua ahí... Muero. Ahora, miro para este lado... El caníbal me había aparecido ahí. Me había respawneado ahí. Ahora, miro para este lado... A ver si están los tiburones. ¡Ahí están los tiburones! En breve, seguramente... Va a respawnear acá el caníbal. A ver... Bueno, ahí como ven... Están los tiburones. Ahora, miro de vuelta para allá. A ver... ¿Desaparecen los tiburones? No, no desaparecieron. A ver si me muevo un poco. Ahí desaparecieron los tiburones. ¡Es! Y ahí aparecieron nuevamente. Bueno, eso es un bug realmente horrible que tiene el juego. De eso era lo que les venía hablando en un momento. Y vamos a ver si nos podemos venir por acá. Y ahí están los caníbales. Como siempre... Rompen las pelotas. Ahí, ¿no? Ahí en línea recta. Se me están acercando. Y si me tiro acá en el agua... Seguramente muero. Porque esta agua está como vagueada. La verdad no me tienta a hacer la prueba. Pero tengo que ir por ahí. Y por ahí hay caníbales. Sinceramente... Lo que podría hacer es ir y enfrentarme a ese caníbal. Porque creo que es uno solo. Aunque está tan mal hecho el juego que puede... Es probable que el caníbal haya desaparecido. Aunque... A ver... Como que se hace un suspenso de repente, ¿no? Como que... Bueno, desapareció. Mejor por un lado. ¡Uh! No tengo energía. No tengo... Necesito comer urgente. No tengo... Tampoco tengo piedras. No tengo nada. En absoluto. Acá vamos a craftear esto. Que son como bombas con molotov. Vamos a hacer dos nada más. Ahí está. Necesito comer... Por ejemplo... No tengo ninguna... Ah, sí. Tengo una barrita. Dos barritas. Bueno, con eso tiramos... Hasta poder encontrar un lugar... En dónde poder hacer nuestra... Nuestra casa. Es más... ¿Saben qué? No vamos a hacer por acá. No vamos a estar perdiendo tanto tiempo... En... En buscar una playa. O buscar... Después... Después veremos. Vamos a hacerla acá. Acá hay mucho árbol. Ahí tenemos el agua. En esta loma creo que estamos bastante bien. Vamos a ver... Vamos a hacer... Esta casita... Esta casita... Vamos a poner un poquito para allá... Pero mirando el agua. Eso. Necesitamos troncos. Primero... Piedra. Esto lo vamos a romper. Como verán la sombra... Antes el personaje estaba decapitado... Y no se le veía nada en la mano. Pero ahora... Aparece la cabeza... Tiene él... Achita en la mano... Y si nosotros hacemos un movimiento... La sombra copia el movimiento. Y eso está bastante bueno. Ya lo han arreglado. Así que... En ese aspecto el juego... Se ve que está mejorado. Porque antes... Y bueno... Llueve otra vez. No les digo que cada 5 minutos llueve. Es un molesta. Molesta y mucho. Al igual que los caníbales. Te reitero... Es algo que tienen que arreglar rápido. La lluvia molesta en el caso de que uno quiere hacer un fuego... Y lógicamente por el agua... El fuego se apaga. Entonces... A uno... Le cuesta más... Cocinar. Por ejemplo... Tiene que estar tirando hojas, 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 hojas... Aún así es algo totalmente ilógico. Porque si está lloviendo... La madera está mojada... Y obviamente no va a prender... Ni con hojas... Sin hojas, con hojas... Le pongamos alcohol o no... Con el agua ya es suficiente... Como para que no prenda. En parte está muy bien. Pero... Eso te impide también el comer. Entonces es como que... Bueno, por ahora llevamos un buen tiempo de gameplay... Y la verdad que... Venimos... Venimos bastante bien. No aparecieron los caníbales... Pero basta que diga esto... Como para que aparezcan... O... Pensarte en alguna lanza por el culo... O algo. Quiero... Quiero poder... Hacer un campamento... Aunque sea... Uno mínimo. Como para que vean más o menos... Como... Como es este juego. Bueno, ahí no puedo agarrar más de dos troncos. Vamos a agarrar los troncos. El tema de la física... A veces... Molesta, pero... Es algo real. El tronco debería... Tiene que caer. No, no es algo... Aunque obviamente sería mucho más lógico que... Sería mucho más cómodo... Digo, no más lógico... Bueno, perdí el... Perdí el tronco. No sé dónde está. Sería más cómodo que el tronco que... Se quede en su lugar. O sea, una vez que lo tiramos abajo... El tronco quede... Eh... Sin física. Sin físicas. ¿No? O sea, que no caiga. Pero... Pero bueno... Está mal. No está mal. Le agrega un poco más de trabajo al asunto. Está, está muy bien. ¿Por qué lado va cayendo? El tema de dónde pegás y dónde golpeás y dónde va a caer el árbol o cómo va a caer el árbol... Bueno, eso es otra cosa. Cuando el árbol reviente así y salte para cualquier parte... Eso es otra cosa que molesta. Bueno... Eh... Ya no necesitamos más troncos. Así que lo voy a soltar. Lo que necesitamos es... Eh... Sí. Maderitas. Este tronco lo vamos a llevar para allá porque lo vamos a necesitar más tarde. Lo vamos a soltar acá. La gravedad hace lo suyo. Y vamos a buscar maderitas, piedras y demás cosas. Bueno. Como verán, la parte de crafteo y demás... A ver qué tenemos. Ya tenemos maderitas y... Ah, necesitamos maderitas. Más maderas. Piedras ya tenemos. Eh... Maderas tenemos seis. Necesitamos nueve. Como ven ahí en la parte de abajo. Abajo a la izquierda. Indica lo que... Necesitamos para seguir construyendo. Que tiene un martillito al lado. Eh... Se está poniendo oscura la cosa. Y la verdad quisiera terminar la casa antes... De que... Y ya no tengo... Ya no tengo comida. Así que... Acá hay una madera. Esa maderita apareció de la nada. Necesitamos dos. Dos maderitas más. A ver si... De acá salen maderas. No. Acá hay maderitas, creo, ¿no? No. Acá hay piedras. Bueno, no importa. Vamos a agarrarle igual. Una maderita más, una maderita más. Listo. Ahí está. Ahí terminamos esto. El sol allá se está yendo. Necesito un fuego. Necesito un fuego. Necesito hojas. Y también... Esto es mentira, porque necesitas como 26 hojas. Ah, no. Miento. No, no, no. Bueno, vamos a hacer este. Vamos por Dios. Vamos haciendo esto más rápido. Vamos acelerando un poquitito más el asunto. Acá tenemos más piedras, más piedras. Necesito maderitas. Maderitas. Las sticks. Rocas. Ya tengo. Vamos a poner las rocas. Necesitamos cuatro maderitas. Cuatro maderitas. Y dónde... Cornos voy a encontrar esa maderita. Por acá, entre la zona. Bueno. Vamos a recuperar un poco de energía con una... Estas latitas. Unas latitas de Coca-Cola. O de lo que sea. De gaseosa. Bueno. Necesitamos un árbol finito. Pero son todos gruesos. Por dónde... Allí hay una luz. Y como dirían nuestros amigos... Españoles. No me mola. No me mola en lo más mínimo. Bueno. A ver... Pero será posible? Estoy en un bosque y no encuentro madera. Bueno, esa es otra cosa. Estamos... Por Dios, estamos en un bosque. ¿Y esto se puede comer? No. Me mata. Acá, por fin. Cuatro. Cuatro. Listo. Cuatro. Vamos para allá. Ahí está. Volvamos. Volvamos rápido. Y vamos a alimentarnos un poco. Sigue lloviendo. Y tenemos estrellas. Y bueno. El juego todavía necesita arreglarse. Arreglarse bastante. Vamos a encender esto. Prendete. Vamos a poner un lagarto. Y vamos. Vamos rápido. Vamos rápido. Y que no se apague. Esperemos que no se apague. Vamos a darle un poco más de fuego. Tirando con la E. Le tiramos más hojitas. Y es como que avispa un poco más el fuego. Y me da la sensación como que lo cocina más rápido. Bueno, ahora comemos esto y nos vamos a dormir. Ya salvaríamos la partida. Que ahí es donde. Hit. Eso. Listo. Vamos a dormir. Y si seguimos al día siguiente. Es porque no ha pasado nada. Pero si nos despertamos en la noche. Es por esto. Precisamente. Es por esto. Y me cago en la reputa madre. Ya nos encontramos con estos amigos dichosos. Y siempre vienen en grupo. Por lo que nos cagan a palos. Nos cagan a palos. Bueno, vamos a hacer de frente. No nos vamos a chicar ahora. Vamos a darle a este que tenemos más cerca. Y como que nos están rodeando. Me da la sensación. Vení para acá. Vení para acá. Pero ahí está el tema. No se... Y la concha de tu herramana en pelotas. Hasta caza uno y el otro te ataca. Eso es maricón. Eso es maricón. Está bien. Son caníbales. Uno que puede estar esperando. No puede esperar mucho. Pero bueno. Ya les anticipo. Nunca salí de estas cuevas. Nunca pude salir de estas cuevas. Y sinceramente no me dan ganas de jugar. Porque ya me dan ganas de salir de este juego. Mirá. No tenemos energía. Vamos a subir esto. Vamos a subir la energía un poco. Y vamos a agarrar esto. Y tengo las molotov. Que vamos a hacer más molotov de estas. Es más. Vamos a agarrar una molotov. Y en el caso de que encuentre a uno de nuestros amigos. Se la voy a tirar por la cabeza. La verdad que esto ya no me hace gracia. Todos los gameplays. Vengo haciendo. No sé. Creo que perdí la cuenta. ¿Y cuántas veces hice? Buah. Acá apareció. ¿Y esto? Por Dios. ¿Y eso ahí? No. ¿Qué son esas cosas? Ahí está. Préndete. Préndete fuego. Préndete fuego. A ver. Vamos de vuelta. ¿Qué es eso? Por Dios. Es como. Miren. Tiene como unas tetas. Y cuando levantan. Tiene como una. Como una. Gran. Cajeta. Ahí abajo. ¿Qué es esto? Me acerco. Sé que voy a morir. Pero esto es algo. Son gemelos. Y se mueven. Mirá que bien. Bueno. No sé. Están. Bueno. Patitas porque las quiero. Corramos. Corramos. Y no sé por dónde salgamos. A ver. Ya me vieron los caníbales. Yo sigo corriendo. Espero estar yendo por buen camino. Les reitero. Nunca pude salir de estas cuevas. Jamás. Pero siempre hay una primera vez. Acá hay valijas. Pero sinceramente. No tengo ganas de agarrarlas. Creo que los perdí, ¿no? Aparentemente los perdí. Pero bueno. Ojalá. Ojalá. Si llego a salir. Estoy pensando. ¿Llego a salir en esta? No lo puedo creer. Es muy bueno. Allá hay otro. Bueno muchachos. Crucemos los dedos. Y sigamos corriendo. Sigamos corriendo. Las cosas siguen apareciendo. Uh. Acá es donde estaba la tabla. Bueno. Ya sacaste boleto, pibe. La vas a venir a atacar. Si no te mato yo. Vení, vení. Vení para acá. ¿Qué te le das de Spiderman? Vení. ¿Dónde salís? Claro. Esto es lo malo. Que te atacan de a tres, cuatro. A ver. Bueno. La linterna me está fallando. ¡Pum! ¡Pum! Bueno. Estamos a punto de morir. Yo ya no veo nada. Acá está. Bueno. Bueno, me mataron. La música terror. Ahí va. Y me cago en todo. Y me cago en todo. Vamos a esperar a la cero 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 cuatro. Bueno. Desde aquí. El Capitán Pelotas. Ha hecho este gameplay. Para todos ustedes. Espero que los haya disfrutado. Y... Métanse un palo en el trasero. Gracias. Y hasta siempre.